No sé por qué, no quieren darte la oportunidad Haces que me motives y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel, mientras te beso la boca Quiero que se repita en la ocasión, quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita en la ocasión, quiero que se repita en tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico chicho Y dale, métele, solo por caprinchos, métele Móntívate, agárralo con tu mano y verás que es algo sano Dale para antipataje y súbete en el palo, ven, lúcete No me hagas perder el tiempo, dale, ven que me siento contento Este bicho parece cemento Sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y ponemos en llamas juntos en la habitación Juntos en la habitación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo Y el Lucifer Por dentro te lo voy a esconder Fumando puré Chicando con cien kilos en el hotel Te la voy a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mi 20 mil en mi cuello Este bicho es dinero y poder Tío, por el consejo, te lo pongo en la boca Y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordan, bebé Mi pistola es una 23 Me puse la infrarre porque tengo Todas llenas de sangre, la fre Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo Tú vas a venirte otra vez Yo te exploto la track y después hacemos la cabruna Señora al revés A mí me quieren matar pero ella me chinga pa' atrás Y me quita el estrés Voy para y cobraba mil Después cobre dos mil Pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Un grito a jeezy más duro Y yo que soy un bellaco Lambaro todas de crema y ese culo se lo es barato Bella es la tía de sour Fumando en la peli los towers Tengo la villa directa y me llegan a casa los kilos de powder Mi jeba le dijo a esa amiga que soy un tulisi que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha mandándome fotos del culo y el trigo Ay ma tu dices conmigo quiere lucirte Hacerme cosas malas y la demonia convertirte Yo arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba, tú encima toda la noche pa' dar tu lugar Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo No sé por qué No quieren darte la oportunidad Haces que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Ah, 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 ah Austin Lamorash Alcán, el pa' Ozuna, baby De la Jeezy Homie Anuel Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings Trap Kings De la Jeezy, homie El Creador Esta pendeja Boca de la Mar del Diablo Ando con los míos Los reyes con los dioses, oíte Es duro Nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati Araguime Spiff Real hasta la muerte OMG Cowboy lights Musical Versículo La Paz La Paz La Paz avy Facuting La 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 La